Me sabe a ron de mi tierra, me huele a caña Me huele a fruta madura de mi país La brisa me trae aromas de la montaña Que me perfuman la vida como un jardín Que me perfuman la vida como un jardín Sus deportistas son grandes, lo han demostrado Con mi selección Colombia vamos al mundial Escuchando pedalear los escarabajos En alta escena mi patria a nivel mundial Colombia tierra querida no tiene igual No hay nada que se compare a la tierra mía No hay nada que se compare a la tierra mía Majestuoso capital que se baña de fragancia Y capullo de alelí donde hasta las piedras canta Así es Colombia, llena de encantos Desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo Como una perla, es como el oro Es como un tesoro grande, mi más grande tesoro ¡Ay, hombre! Cuando me pongo a cantar en un pueblo extraño Se llena mi corazón de sinceridad Hermosa tierra de amor la que quiero tanto Siempre tengo la esperanza de regresar Así yo me encuentre lejos, te extraño igual No hay nada que se compare a la tierra mía No hay nada que se compare a la tierra mía Mi amada que viene y va, meciéndose en la poesía Te canta mi corazón, que linda es la tierra mía Es mi Colombia, llena de cantos Desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo Así es Colombia, llena de cantos Desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo Como una perla, es como el oro Es como un tesoro grande, mi más grande tesoro Colombia, tierra querida, mi más grande tesoro No hay nada que se compare a la tierra mía No hay nada que se acompañe